Vera, interpelante dentro de este proceso de juicio político en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y en contra también del vocal de la misma institución, Fausto Morillo. En su intervención ha ratificado su moción, que ha pedido también el apoyo del Pleno de la censura y destitución de Morillo y la censura para Morillo. Y en los próximos instantes vamos a escuchar la contrarréplica. También tiene una hora para intervenir el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo, a quien ya lo podemos observar. Se encuentra en el atlil y se dispone a intervenir en este proceso, en esta parte que corresponde a la contrarréplica. Gracias, señora presidenta. Muy gentil. Muy buenas noches, señores asambleístas. Gracias, señora presidenta. Lo que yo quiero dejar sentado es que definitivamente la petición de juicio político que heredó el asambleísta Carlos Vera sin beneficio de inventario le han puesto en esta difícil situación de tratar de demostrar lo que no es posible. Ha hecho su esfuerzo, pero no le alcanza, señores asambleístas, porque la verdad es una sola, porque los hechos han quedado claros. No hay incumplimiento de funciones de Fausto Morillo, ni en el tráfico de influencia supuesto, ni en la homologación salarial, ni en la arrogación de funciones, ni en la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manaví. Este juicio político lo que ha pretendido es buscar la forma de infiltrarse en el Consejo de la Judicatura. Ya lo he dicho yo. Por favor, señores asambleístas, verifiquen quién mismo está atrás de este juicio político, con el afán de tomarse el Consejo de la Judicatura para una agenda de impunidad. Son diez jueces de la Corte Nacional de Justicia que tenemos que designar, que van a durar nueve años en funciones. Se van a designar al menos catorce con jueces de la Corte Nacional. Se va a dejar un banco de elegibles por seis años. Estos jueces seleccionados tendrán que elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y a su vez, esa Corte tendrá que enviar la terna para el nuevo Consejo de la Judicatura. Por tanto, como lo he dicho, no es cosa pequeña lo que está en juego. Y por eso llamo a la reflexión a los asambleístas patriotas que ven, aspiran, sueñan como todos los ecuatorianos, en una justicia independiente, imparcial, institucional. No me queda más que reiterar mi compromiso de seguir honrando a esta fuente que es la Asamblea Nacional que me designó y que me permitió encabezar la terna para que el Consejo de Participación me designe como vocal principal. Hoy en funciones, el único originario desde el 2019 hasta la fecha. Y reiterando además que no he cometido ningún acto reprochable, ni moral, ni legal, mucho menos políticamente. Señora Presidenta, señores asambleístas, muchísimas gracias por su atención y les ruego la reflexión final para que tomen su decisión apegada a la verdad, apegada a la realidad y sin duda archivando este juicio político. Muy buenas noches. Gracias. Me retiro, señor.